¿Qué es el campeonato de Corintia? Por la mitad de la cancha nosotros trataremos de contrarrestar sus virtudes, claro que sí, nosotros estamos sumamente convencidos, mientras tengamos el convencimiento cada uno de lo que podamos hacer dentro de la cancha, pienso que podemos dar un lindo espectáculo y llevarnos un buen resultado. El engramado, un estadio top, una cancha que todo jugador quiere jugar, nosotros estamos, como te digo, ilusionados, contentos por venir a este escenario que todo jugador sueña desde pequeño jugar en estos escenarios, entonces nada, tenemos que disfrutarlo, vivirlo con mucha seriedad, responsabilidad y sobre todo disfrutar lo que nos gusta que es jugar al fútbol. Hemos visto un estadio totalmente lleno, como te digo, uno sueña con siempre jugar un estadio así, entonces nada, mañana ellos van a tener su hinchada, nosotros trataremos de disfrutar el partido y tratar de llevarnos un buen resultado. Por mi cabeza también pasa que es tratar de dejar una buena imagen, hacer una gran copa, entonces nada, en lo personal sumamente contento y voy a disfrutar esto como si fuera el último día, son cosas que no vimos todo el tiempo y hay que acostumbrarnos a vivir este tipo de escenario, este tipo de competiciones. Gracias.